...nubia de 22 años y cuyo nombre tiene las iniciales de CM. Tú lees la prensa hoy en día y buscan siempre algo para intentar... El mundo entero se mantiene alerta ante la noticia de la separación de Shaquille y Piqué, pues justamente después de 12 años de relación nos estuvieron sorprendiendo anunciando su ruptura. Y precisamente muchas personas se han encargado entonces de irle haciendo seguimiento a los rumores de una posible infidelidad por parte de Gerard Piqué. Recordemos entonces que fue a través del podcast Mamarazzi donde justamente se estuvo revelando la noticia de que aparentemente Gerard Piqué le estaba haciendo infiel con otra mujer a Shakira. Y evidentemente esta información ha hecho que todos los medios del mundo entero se hayan encargado de hacer la tarea de investigar quién sería la posible mujer que justamente cautivó el corazón de Gerard Piqué e hizo entonces que dejara a Shakira. De hecho entre la serie de informaciones que se han venido cubriendo hasta el momento se dice que Gerard Piqué tenía ya tres meses aproximadamente viviendo en su departamento de soltero y que se la pasaba de más de fiesta con todos sus amigos. Pero con el paso de los días más información sobre esta misteriosa mujer salía a relucir y justamente habían destacado que sus iniciales serían CM y que sería una jovencita de 22 años de edad que justamente trabajaba como camarera en un lugar que frecuentaba Gerard Piqué. Sin embargo aquí la polémica comienza a complicarse mucho más pues justamente la jovencita que encajaba con la descripción que señalaron en los medios de comunicación se vio envuelta en toda esta polémica y ahora quiere dar la cara ante todo este caos. Es por eso que estuvo enviando un comunicado a los medios de comunicación señalando entonces que ella no tiene nada que ver con Gerard Piqué. Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué. Me han relacionado con él sin sentido por la descripción de una supuesta chica y me han adjudicado ese papel porque no tengo redes sociales porque me encuentro en exámenes finales. No soy yo, no lo conozco y por favor déjenme en paz. La gente me está señalando por unas cosas que yo no he hecho por lo que cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una de más. Así lo explicaba la jovencita a través de su comunicado. Además, CM también estuvo destacando que no entendía las razones por las cuales la habían involucrado en esta situación y que justamente pensaba que solo trataban de evadir el tema y despistar. Sin embargo, también estuvo revelando que aparentemente la joven real sí va a salir en los próximos días, algo que además asegura sería beneficioso para ella para que así finalmente la dejen en paz. Y es que ahora han asegurado que las verdaderas iniciales de esta mujer serían CC y que justamente ella también ha tenido el valor de visitar al jugador en varios encuentros de fútbol en el Cap Nou. Así que si tú eres fanático de Shakira y Piqué, pues tienes que estar muy atento a los próximos días porque te aseguro que próximamente van a revelar la verdadera identidad de esta jovencita que sería la tercera en la discordia y que justamente tendría tan enamorado a Gerard Piqué. Por lo que si no te quieres perder ni un detalle sobre esta información, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.